Nuestro amor, fulgura, como la luna Deja que traspase el sol, por su blancura Amarte es un arte, una tierna locura Si de tanto amarte, pierdo la cordura Nuestro amor, alumbra, con luz del alma Deja que irradie el calor, busca la calma Amarte es un arte, una tierna locura Si de tanto amarte, pierdo la cordura Y en cada despedida, hay una nueva tregua Que nos espera Para hacer de los dos Cuerdas que aún mismos son Vibren en ella No importa cuántas leguas Aíslen nuestra entrega De eterna primavera No importa la estación Si en mi corazón Tengo tu sol Y tu belleza No importa la estación No importa la estación Más la belleza Tu belleza Más la belleza Esquistida Gracias por ver el video